2, 3, empezó Vamos, Sankar, Sankar Vamos, Sankar, Sankar Muchos aquí, ataques Recuerden batirla Batan la marcadora ¿Dónde le dieron? Solo en brazos ¿Dónde le dieron? ¿Dónde le dieron? ¿Dónde le dieron? ¡Gracias! ¡Salga! ¡Salga! ¡Va a revisar! ¡Salga! ¡Un toque! ¡No le dispare más suave para revisar! ¡A verlo! ¡Está vivo! ¡Salga! ¡Salga usted! ¡Salga rápido! ¡Muy bien, sigan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es parte del juego! ¡Al final! ¡Al final lo limpio! ¡Está bien! ¡Es parte del juego! ¡Voy! 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 ¡Voy a revisarlo suave! ¿A cuál chaval? ¿A quién? ¡Voy a revisarlo! ¡Voy a revisarlo suave! ¡Voy a revisarlo suave! ¿Dónde huevo? ¡Aquí tiene tres! ¡Nada más! Dos. ¿Dónde fue? ¿Se le dieron? ¿No le queda a usted? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuántos son? Listo, listo, no se peguen, no se peguen más. ¡Mira, perro! ¡Comen! ¡Mira, es que pichado me pegó un saquí, rata! No es tema, ropa, dos metros, rata. ¡Mira, cómo me duele, qué pichado! ¡Mira, chico! ¡Mira, papi! ¡Y es papá! ¡Mira! ¡Fuego!